Cientos de siglos después Cuando la canción no exista ya ¿Qué será de esto? Brazas y pueblos, todo cambiará No habrá más juicio ni posteridad No habrá más de superamor Controvisión De todo La mutación Quizás no esté Matas de rama Y hoy voto a Dios Tan solo Que al latir Es ahora No habrá más juicio ni projection No habrá más juicio ni textil No habrá más juicio ni hopefully No habrá más juicio ni No habrá más juicio ni Y cientos de siglos aún después Cuando este laberinto huele amor ¿Quién será de esto? Cielos amarillos y de eternidad ¿Quién en el obelisco un nivel colgará? De cristales míos, superamor La misión de tu amor Multiplicar, hacer fue Solo convivir Y con tu adiós Tan solo Y no sé Si olvidar Sin de aquí ¡Oh! 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 ¡Oh!